Es un homenaje especial para todos los inmigrantes, tantas personas que quizás se encuentran acá presentes, que son de origen italiano, descendientes de italiano o de otros países, y que han dejado su tierra y sus afectos allá para formar una nueva familia y buscar una vida mejor y lejos de su lugar de origen. El Camino de los Ramazos te dice, cada uno de nosotros tiene un camino a recorrer. Toma un respiro y después no te pares en tu recorrido. Se comienza a morir en el instante en el cual muere el fuego de cada pasión. Aunque tu corazón ya no vuele, puedes tú conseguirlo otra vez. Cura el ala esa que te duele y otros viajes te esperan después. Que tu instinto tenaz, que no cedes jamás, desde él sentirás que comienza un nuevo camino. Cada tormenta quizás haga morir una flor, pero no la primavera entera, porque el agua con el viento crean una primavera mejor. Si alguna escalada muy dura será y ascendiendo el alma se hiela, lo sabemos muy bien, se podrá derretir ese hielo con un rayo de sol que nos llegue, porque el sol brilla para todos. ¿Para todos? Anteriormente cantó como solista Aider Roldán Magrobaris. Y ahora canta como solista Cecilia Comandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!